A ver chicos, entonces estábamos viendo en la clase sobre qué, sobre elaborar un presupuesto de platos típicos en una feria, vimos que hicieron en un primer momento un presupuesto que era muy caro ¿verdad? ¿se acuerdan? Sí. Que salía cuatro mil ¿cuántos serían? Cuarenta y dos mil en uno de Yanni treinta y siete mil ochocientos y Guillermo tres mil seiscientos era muy caro, entonces pero está bien que se haga una feria todo, pero el presupuesto no alcanza, entonces ¿qué les dijeron a ellos? Ellos compararon quién, quién era más caro, Yanni cobraba más caro ¿no es cierto? Sí, profesor. Luego sacaron su cuenta cuánto más caro cobraba ¿quién fue el que cobraba más caro? Yanni Yanni Nosotros jugábamos ni por igual entonces ¿qué acordaron? Hacer un nuevo presupuesto y dijeron que iba a vender más el que costaba menos el plato el que venía más caro el que era más cómodo el que venía el plato más cómodo y iba a vender menos platos el que el plato era más caro ¿correcto? Y así se dieron cuenta de que solamente se iban a vender solamente doscientos mil doscientas personas se iba a vender platos de diez soles platos de nueve soles a mil cuatrocientas personas y platos de ocho soles a mil seiscientas personas El total sumaban a las cuatro mil doscientas personas a las cuatro mil doscientas personas primeras que vinieran a la feria ¿no es cierto? Sí y sacaron su presupuesto se dieron cuenta ellos se dieron cuenta entonces voy a multiplicar las mil seiscientas Guille dijo voy a multiplicar los ocho soles por las mil seiscientas personas y salió catorce mil cuatrocientos soles luego de dos mil la Carapulcra ¿quién me hizo acá? me hizo Santiago multiplicó los tres soles del plato de la Carapulcra por las mil cuatrocientas personas salía dos mil seiscientos soles Sí, profesor y acá y bueno, acá solamente de los diez platos porque era mucho más caro salía a doce mil acá se me dio un cero ya los papurras no se le van por eso profesor habla te digo, miren, espere dime entonces si ustedes se dan cuenta el de acá profesor el de acá tiene que estar acá porque el que de acá es de ocho y el cuarenta y dos era de 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 Yanni no, porque diez soles es el este de diez soles por eso fue pero bajo pero bajo tendría que ir el de cuarenta y dos mil porque acá está multiplicando por ocho y acá tendría que ser treinta y tres mil que era antes que era de de Guillermo no, a ver hijo, no ay, 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 ay así, la cantidad me he equivocado de acá de Guille entonces sí acá entonces estos cuarenta y dos acá no sería acá sería treinta y tres mil treinta y tres mil seiscientos y acá sería ¿cuánto? cuarenta y dos mil cuarenta y dos mil ya ya entonces sí, pues miren si primero iba a gastar en la gira y gallina treinta y tres mil en la segunda propuesta que le dieron al alcalde iba a gastar solamente catorce ¿verdad? igual que la primera propuesta era mucho más cara y en la segunda miren más barata lo mejoraron lo hicieron un precio más cómodo más cómodo ¿verdad? para que porque el alcalde se no les iba a comprar y los tres querían vender entonces se pusieron de acuerdo ni que pudiera comprar todo claro bueno, bien así como Yanni también Guille y Santiago pensaron en otras propuestas con los tres tipos de platos imagina tú imagina tú y crear estas propuestas ¿qué presupuesto tendrían de ahí? claro ellos podrían si quisiera podrían venderlo un poco más cómodo pero ganarían menos ¿sí o no? pero nadie gana o hace un negocio para ganar mucho menos pero acá por ser un negocio que lo hace un municipio una institución ellos tendrían que hacerlo un poco cómodo ahí lo hicieron así para que otra vez los puedan llamar también ¿sí o no? ah sí profesor así es entonces vamos a trabajar acá ¿cómo fueron los presupuestos de Guille y Santiago comparados? a ver ¿cómo fueron los presupuestos de Guille? acá está de Guille y de Santiago ¿no es cierto? acá de la 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 ¿cómo fueron los presupuestos? ¿fueron más baratos o más en comparación? menos baratos tanto en la primera propuesta como en la segunda propuesta vamos a ver acá sí profesor el presupuesto de Guille era menor que el de Yanni así como el de Santiago el de Yanni era más es lo mismo ¿verdad? entonces como te habrás dado cuenta en el caso de Yanni ella hizo el cálculo del presupuesto inicial considerando la totalidad de platos con el máximo valor ya como ganando más ¿no es cierto? pero el presupuesto resultó con el máximo valor por eso el presupuesto resultó al máximo posible o sea muy caro muy caro en la misma lógica en el caso de Guille él consideró la totalidad de platos con el mínimo valor es decir que bajaron sus costos la mayoría ¿no es cierto? ¿correcto? sí hubo el mínimo valor de presupuesto es decirlo hubo menos gasto por eso costó el plato más barato o por ejemplo si un plato era bastante que iban a ser bien serían menos ¿no es cierto? sí ¿correcto? muy bien vamos a pensar y vamos a reflexionar ¿cuál era la intención del alcalde al ofrecer la variedad de platos? ¿cuál era la intención? de ganar dinero pero el alcalde no iba a gastar tanta plata ah, el dinero iba a ganar dinero y hoy quería dar a conocer los platos típicos chicos ¿qué quería hacer él? quería dar a conocer pero no gastar tanto dinero claro pues es cierto vamos a ver recientaba mucho conocer la variedad cultural de las comidas de todo el país porque tenés en cuenta que el primer plato de Guille es de la libertad el otro plato por eso son platos típicos platos típicos de cada zona por ejemplo ¿a dónde está? a casa a casa mire el primer plato típico de Yanni era de Ica el arroz compacto Santiago de Arequipa que es la cara pulcra y el otro de la libertad yo compro de ocho soles nada más él quería dar a conocer los diferentes platos típicos del Perú en su ferie ¿verdad? ¿no es cierto? sí profesor entonces ¿por qué era ¿por qué? no ¿por qué era importante considerar los diferentes platos típicos en el almuerzo que se decía alcalde? ¿por qué era importante chicos? porque era una feria intercultural vamos a ver ¿cuánto hacía esta? de culturas ajá para dar a conocer la diversidad cultural de una feria intercultural ¿no es cierto? sí profesor ¿qué aspectos o criterios debieron considerar los tres estudiantes desde un inicio para una propuesta que cumpla con la intención que tenía el alcalde del almuerzo ¿qué criterios tuvieron para hacer eso? ¿qué criterios tuvieron chicos? devaluación ¿ustedes para hacer un plato típico ¿qué criterio tienen? tienen la sanidad y el costo es decir que sea limpio y el valor de las cosas ¿verdad? sí ¿o no? que el plato no me enferme y que sea barato ¿o no es así? y sobre todo que sea rico ¿verdad? y acá ¿cómo funciona? ah mire reducir la cantidad de platos reducir la cantidad de platos pero también podría ser ¿qué podría ser? a ver ellos redujeron la cantidad de platos o redujeron el costo el costo para que les salga más barato entonces afecta más miren reducir el costo el costo de los platos y que tenían que ser ricos ¿verdad? ellos redujeron el costo porque el alcalde les dijo que era muy claro ¿no es cierto? ¿qué aprendizaje de matemática han necesitado para ¿qué aprendizaje de matemática han necesitado? vamos a ver ¿qué han utilizado? ¿sí está bien? multiplicación suma suma resta ¿cómo le podrán ustedes creen chicos que estas operaciones les sirven para la vida diaria practicarla? sí a ver cuando tengan que a ver ustedes ahorita no pero cuando sean grandes esta experiencia les va a servir yo sé que puedo adaptar los costos para poder ganar una ¿cómo se llama? un negocio para profesor para que los que han comprado las comidas sigan comprando ahí porque es más barato profesor organiza un evento de comida una actividad una fiesta una promoción de alguien o graduación de alguien ya se las cuenta cómo prepararlo ¿verdad? sí profesor profesor cuando dice multiplicación suma y resta también tendría que el cuadro de valor y posicional porque eso ya lo sabíamos y lo aplicamos aquí en ese problema ¿cierto? podría ser pero hijo lo que o sea ¿qué aprendizaje? o sea ¿has aprendido o has recordado la multiplicación? el tarea de valor posicional por sí solo no sirve ¿sí o no? sí pero la multiplicación no se olvida pero hay que recordarle eso se aprende y se reaprende es como cuando ustedes leen siempre al toque leen pero si dejan de leer tres años a ver ¿leerán igual? no no es cierto como que se traba pero si vuelven a leer vuelven a reaprender y recuerdan y otra vez a normal vuelven a leer normal ¿sí o no? igualitos en la matemática ¿verdad? es igual como cuando ustedes jugaban fútbol juegan en fútbol expertos faltó que se mueven a ver dejen de jugar después de esta pandemia ¿jugarán igual o están medio pesantones? yo se juego yo se juego no salgo como antes que eras más agilito antes yo salía para eso ahora estás aquí pero no como antes que eras más agilito jugando ¿sí o no? claro ahorita no practico tanto entonces chicos vamos a ¿qué les pareció esta actividad? ¿ustedes creen que sí es cierto? mucha gente pone negocio chicos venden sus platos de comida y dicen bueno yo te vendo el combinado de cinco soles de siete soles o no pasa eso el combinado si venden en hamburgues ustedes creen que hay gente que saca en una esquina su combinado en la misma cual la vende sus combinados ¿ustedes creen que ellos no hacen su presupuesto para que les salga más cómodo? miren la señora lo da cinco soles tenemos los cuatro soles o seis soles ¿sí o no? ¿hacen su presupuesto o sí o no? ¿para cuántas personas voy a hacer un plato hoy día? voy a hacer por ejemplo para treinta personas o para veinte para cincuenta personas para ver cómo me va pero a veces le sobra a veces le sobra entonces voy a hacer el presupuesto para veinte personas y poco a poco hasta que se haga conocida pero tiene que hacer el presupuesto pensando en que la vecina de la frente de repente lo veinte a cinco soles tiene que ser un poquito más cómodo para que jale gente ¿sí o no? sí, profesor entonces este tipo para ganar terreno claro así es para hacerse conocida también ya entonces este es útil para la vida ¿verdad chicos? vamos a trabajar el cuadernillo de matemática el cuadernillo de matemática pero yo ya lo he puesto acá a ver vamos a ver esta parte a ver vamos a ver van a evaluar sus aprendizajes reconocí valoraron las festividades y costumbres ¿ustedes se han dado cuenta que es importante? sí muy bien hay más carajo propuse mediante un eslogan acciones ¿me hicieron su eslogan chicos? sí o no ya otro justificamos no, no profesor le voy a mandar algo así por equivocación ya o sea control remoto justifiqué los procedimientos en la resolución de problemas de cantidad ¿sí? y ah ganaste Roberto y se dieron cuenta que si es así lo correcto ¿verdad? comprobaron que se tenía que multiplicar y restar para ver las cantidades ¿quién cobraba más caro? ¿verdad? sí lo hicieron ¿verdad? ah entonces vamos a continuar vamos a continuar ahorita ya chicos bueno el cuadro de trabajo en matemática yo le he puesto acá punto todo en uno solo miren chicos ya ya tengo uno solo porque si le pongo dos PDFs como que se pierde un poco en cambio uno solo ya está más fácil ¿verdad? sí aquí está ¿cuántos problemas hay? uno dos tres tres cuatro cuatro cinco problemas cinco problemas y si ustedes se dan cuenta chicos miren todos son problemas de cantidad ¿por qué es de dos hay que hacer por lo menos dos operaciones ¿se han dado cuenta chicos? sí sí igual miren sí profesor miren miren acá es parecido a la anterior es de acá igualito el de acá y si ustedes se dan cuenta el primer problema es igualito el de acá es el que hablamos es el que hemos el que yo les he hecho hablar ¿verdad? sí pero miren miren el segundo problema que dice acá miren acá chicos la familia de Pati compró la empresa de Nauta miren en el siguiente video que yo les he puesto voy a dejar de compartir chicos miren en el siguiente video que yo les he puesto en el siguiente video que yo les he puesto chicos si yo sí lo he visto el de matemática en el siguiente video les he puesto chicos acá ustedes lo voy a abrir para que vean si ustedes se dan cuenta acá está el problema uno ve ya está ahí está el problema dos miren ahí están las presentaciones para el problema dos ya están las presentaciones para el problema tres lo están mirando chicos sí profesor ese video nos ayuda el problema cuatro y las presentaciones para el problema cinco entonces chicos aquí lo vamos vamos a ver el problema uno de estos problemas ya chicos profesor del cuaderno de cuál de matemática no sí pero digo de página página páginas qué página del número ya ahorita lo voy a ver ahorita lo veo es de la página a ver vamos a ver ahí dice arriba página dos vense ahorita lo voy a ver vense es de la página yo me trae mi mi libro ya lo tengo en la mano ya es de la página chicos miren acá de la página once ya once doce trece y catorce correcto chicos sí lo tengo todo no lo tienen allí pero es un pie habla habla hijo le digo sobre la otra vez que hablamos sobre mis libros yo les he dicho el otro día les avisé que la directora estaba repartiendo ¿verdad? a mí sí me lo dieron profesor buenos días buenos días hasta el once ¿hasta dónde? el once a catorce voy a hablar con la directora no tienes la página de libros ¿no has remojido libros tu hijo? ¿no te has ido a recoger al colegio? no tienes que levantarte lavarse tus manos lavarse la cara ya ya mientras tanto hijo lo copia pues en todo caso hasta hablar con la directora ¿qué día va a estar ahí? ¿entiendes? pones tu camisa en la bolquilla en la casaca en la casaca entonces si ustedes se dan cuenta en el video que les he en el video que les he dicho chicos allí ya en el video que les he dicho ahí chicos están las propuestas ¿verdad? pero vamos a analizar una de ellas ¿les parece? ustedes se pueden apoyar en eso en eso de ahí ustedes se pueden apoyar ¿verdad? vamos a abrir el PDF de todas maneras para analizarlo ya chicos buenos días buenos días oye yo mucho roncas este Yair ¿o no? despertarse más temprano ya hijo vuelvo a recapitular entonces para el que han entrado recién la clase se trata de que un alcalde quiere dar a conocer los platos típicos y le propone a tres chicos que están en una feria que le vendan los platos típicos y ellos pues querían ganar su plata y lo vendieron estos platos que en realidad el alcalde quería cuatro mil doscientos platos para las primeras personas van a ir muchas personas a la feria pero las primeras cuatro mil doscientas personas iban a dar los platos típicos gratis un plato típico iba a ser de la libertad iban a ser de la jegallina de arequipa de la carapulcra de ¿de qué lugar eres este? de Ica iba a ser arroz con pato ¿verdad? y ellos hicieron este presupuesto y les salió muy caro ¿cuánto salía? de diez platos a cuatro mil por cuatro mil doscientas personas les salía cuarenta y dos mil nueve platos de carapulcra por cuatro mil doscientas personas salía treinta y siete mil ochocientos soles sí profesor y ocho platos a cuatro por cuatro mil doscientas personas que iban a ir las primeras treinta y seis mil soles entonces ellos compararon a Camille y se dieron cuenta profesor ¿por qué lo estoy explicando de nuevo? sí para los que recién han entrado chicos entonces ellos se dieron cuenta que ¿quién vendía más caro los platos? ¿quién ganaba más plata acá? Yanni ganaba más plata ¿verdad? sí porque lo vendía más caro ganaba mucha plata entonces ellos ¿qué dijeron? que vamos a hacer un presupuesto porque la alcalde ya no quería porque era mucha plata lo que iba a gastar y dijeron que el que vendía más caro iba a vender menos platos y el que vendía más cómodo iba a vender más platos ¿verdad? entonces hicieron este presupuesto mil doscientos platos solamente se iba a vender de arroz con pato doscientos platos más iba a vender es decir mil doscientos más doscientos platos más iba a vender Santiago porque era más cómodo que el plato de arroz con pato y Guille que era el plato más barato iba a vender mil cuatrocientos platos de Santiago más doscientos platos más en total iba a vender mil seiscientos platos ¿verdad? porque era mucho más cómodo para que todos ganen por igual ¿sí o no? ya entonces ahí estaban los cuatro mil doscientos platos y sacaron su cuenta y al final se dieron cuenta por ejemplo que la primera propuesta que hicieron chicos era mucho más cara que la segunda propuesta ¿verdad? ¿sí o no? ya se dieron cuenta que era esta propuesta primera propuesta era mucho más cara que la segunda propuesta y bueno pues dijeron esta propuesta va a ser la que van a tener que dar miren catorce mil y la segunda propuesta y la primera treinta y tres mil mucha plata entonces ellos dijeron que esa es la forma de hacer un negocio es como ustedes cuando su mamá va a querer supongamos que uno de su mamá de ustedes dice bueno vamos a vender este tapas rellenas la señora ya lo da sol pero nosotros podemos hacer un plataco un poquito más chica y damos un poco de ensalada ¿no es cierto? y ahí está la competencia ¿sí o no? y hacen su presupuesto de tal manera que no ganen que no que ganen pero no tanto porque bueno para empezar hay que vender más cómoda para que se hagan conocidos ¿no es cierto? y luego de esto chicos vamos van a resolver ese problema de todo nuestro trabajo de matemáticas que está acá entonces ya les enseñé que el video de la intro es el primer problema que es acá y en los otros en el video final está la explicación de estos problemas de acá ¿no es cierto? ¿verdad? de todo entonces chicos vamos a ver vamos a resolver uno de estos a ver profesor ¿qué? la tarea solo es el libro ¿no? la tarea solo es el libro este de explicación más el video si ustedes se dan cuenta yo lo he hecho para que se den cuenta profesor ¿qué páginas son? acá lo voy a poner la tarea mejor para que no se olvide ya chicos la once la doce la trece la catorce sí la once la doce la catorce ya gracias esta es la tarea las profesor ahí está abajo usted baja usted baja y ahí va a estar el número sí sí acá está ve sí de la otra la tarea uno de las páginas acá lo va a poder no se va a olvidar ¿eh chicos? de 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 las páginas un momento la página aquí está once a la catorce ¿está bien chicos? ahí está once a la catorce yo las tengo acá mientras quiero la hago entonces dice si son si Yolanda empezó con mil trescientos mil trescientos veinte dice Yolanda hubiera vendido ciento diez casas menos habría vendido los mil trescientos años ya pero Yolanda tenía lo mismo que Sonia o solo que me dice ¿cuántas son? vamos a ver chicos miren ya cabe primer dato Yolanda empezó con mil trescientas cajas de frutas ese es el primer dato ¿no es cierto? durante el día vendió cierta cantidad no lo sabemos trescientos noventa y cinco cajas es otro dato pero no sabemos qué cantidad es y le quedaron trescientas noventa y cinco cajas ese es el tercer dato Yolanda hubiese vendido ciento cajas ciento el cuarto dato profesor cuarto dato ese es el cuarto dato momento lo voy a poner otro color porque así lo voy a hacer si Yolanda hubiera vendido ciento diez cajas menos su venta habría sido la misma que la de Sonia ah el primer dato mire el primer este de Sonia es este de acá y Yolanda es este de acá ¿no es cierto? hay dos personas que intervienen ahí ¿correcto? Yolanda y Sonia sí profesor entonces dice su venta habría sido la misma que la de Sonia ¿cuántas cajas de frutas vendió Sonia? a ver Yolanda empezó con mil trescientas veinte cajas y vendió cierta cantidad y le quedaron trescientas noventa y cinco cajas ¿cierto? Si Yolanda hubiera vendido ciento diez cajas ah tiene que haber el problema acá tiene que leerlo pero parece mil trescientas acá está mil trescientos veinte cajas ah sí profesor ¿cuánto le quedo chicos? un al final de cajas ciento diez cajas ¿verdad? acá lo ponemos ¿comentó? sí lo voy a poner como azul entonces ¿qué operación haría acá yo chicos? para el esquino chicos ¿qué operación hago acá? los restos son más duplicas y esto tuvo al inicio ¿y le quedó esto? no lo que vendió ¿qué operación hago? está con otro que lo 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 destacada ahí está ¿qué operación voy a hacer chicos? resta resta a ver ¿quién lo resta? a ver vamos a empezar cero menos cero 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 dos menos uno 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 como está fácil ¿verdad? sí profesor mil dos tres menos uno dos baja el uno ya lo bajo el uno ¿verdad? ahí es mil doscientos diez ¿qué cantidad de frutas vendió fue? si primero tenía mil trescientos y le quedaron ciento diez cajas a ver no vamos a a ver mil trescientos le quedaron trescientas noventa y cinco acá es trescientos ochocientos y uno acá es trescientos noventa y cinco le quedaron acá y se le quedaron trescientos noventa y cinco acá es trescientos noventa y cinco vamos a estar acá trescientos noventa y cinco trescientos noventa y cinco vamos a restar bien diez menos vamos a restar ¿Cuánto queda hijos ahí? ¿Cuánto queda? ochocientos veinticinco ochocientos veinticinco le presta uno el dos ya para que cuadre unidad unidad y decenas centenas en fila ¿Verdad? Entonces miren lo que dice acá ve miren lo que dice acá este es de este de quién es de Yolanda y este es de Sonia miren acá le voy a poner Yolanda con color un celeste más aclaro acá Yolanda este es de Yolanda ¿Verdad? Y acá el de Sonia lo voy a poner más oscuro para que se den cuenta ¿Qué profesor? Chicos ¿Correcto? Es el de Sonia ¿Se dan cuenta? Entonces la venta de Yolanda dice vamos a ver ochocientos veinticinco ¿Qué cantidad colocaré chicos acá a ver? ochocientos veinticinco ochocientos veinticinco vamos a ver debemos otra vez el problema Yolanda empezó con trescientas veinte cajas de frutas y vendió la cierta cantidad de frutas quedaron y le quedaron ¿Cuántas cajas? ¿Cuántas vendió ella? ochocientos veinticinco ¿Verdad? ochocientos veinticinco ochocientos veinticinco más ciento diez es lo que vendió entonces ahí lo tienen que resolver ¿Dónde está esto de acá chicos? ¿Dónde está chicos? A ver lo vuelvo a hacer lo voy a dejar de compartir para que lo vean acá miren acá ¿Dónde está? Vamos a ver Un ratito chicos Un ratito Cierra Un ratito Un ratito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá se miren chicos ¿Lo están visualizando chicos o no? Sí Ahí está cierta cantidad de frutas Ahí está lo que se ha hecho Ya sé que yo no tengo nada Está como dijo su compañero, ¿verdad? Gracias. 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 Al final Sonia vendió ochocientos quince. Claro. Sí. ¿Se dieron cuenta entonces? Entonces, niñas y niños, ¿quién nos pide el problema? Después de haber leído esta última parte, ¿quién nos pide? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, como ya se habrán dado cuenta en el video que les he puesto, ahí está explicado. ¿No es cierto, chicos? Sí. Sí. Sí se han dado cuenta, ¿verdad? Ya. ¿Verdad? Y ahí están los explicados todos. Ya saben las carteles que van acá. Por eso le he iniciado un poco para que ustedes se den cuenta que en el video están las propuestas que van a colocar acá. ¿Ya, chicos? Y ahí está de cada uno la explicación. Ya. Entonces, aquí nos quedamos. ¿Ya, chicos? Chicos. ¿Están ahí? ¿No? Ya. A ver. Entonces, chicos, nos conectamos. A las once y media nos conectamos. ¿Ya, chicos? ¿Les parece? ¿Ya? Sí. Voy a dejar de compartir para. Entonces. Ya, profesor. Ya voy a dejar de compartir. Les voy a enviar el video ahorita. Los dos videos explicados. ¿Ya, chicos? Sí. 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 Sí.